Una perrita de tres años se recupera luego de haber salvado la vida de dos niños que iban a ser atropellados por un chofer en presunto estado de ebriedad. Los vecinos denunciaron que el responsable huyó en lugar de brindar ayuda. Esta perrita de tres años, llamada princesa, lucha por su vida luego de haber salvado a dos menores de edad de ser atropellados. Que estaba ebrio y no se sabe si ha sido por el tema de mal y mal conductor en los cuales el señor estaba ebrio. Los vecinos aseguraron haber visto ebrio al conductor del vehículo que además chocó contra una vivienda de la urbanización Raúl Porras de Barrenechea en Carabahillo. El perro salvó a dos niños de morir. ¿Cómo lo salvó? Lo salvó porque los niños retrocedieron y el perro como hizo y se metió debajo de la llanta. Este señor vino borracho. Ya no podía salir del carro incluso porque su esposa y su hija le han dejado, le han ayudado a salir del carro. El señor estaba mareado. Sí, el señor estaba mareado. Olía y sin embargo sus ojos también estaban rojos. El responsable, identificado por los testigos como Rafael Campos Deddy, se habría dado la fuga. Tres horas después del accidente, la mascota recién fue llevada a un centro veterinario, pues su dueño, Martín Ponce, acababa de llegar de Cañete. Así es, efectivamente, mira, y esto pudo haber pasado con una persona. Es un animal que es por la responsabilidad de una persona y que se da la fuga. Una persona que se da la fuga, eso es lo que más mide, porque todos podemos ocasionar daño, pero hay que servir a la responsabilidad. En el lugar, el veterinario indicó. No se encuentra ninguna fractura, pero hay que hacer algunos exámenes, placas radiográficas, una ecografía para ver cómo están los daños internos en realidad. Por los externos se ven, por los internos no sabemos cómo está por dentro. La denuncia fue hecha en la comisaría de Santa Isabel, a donde llegaron los familiares del chofer. Los dueños esperan que el responsable pague por el daño que le hicieron a Princesa. ¡Gracias!